Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos todos al Palacio del Gobierno. Quiero en primer lugar saludar y felicitar desde aquí, desde el Palacio del Gobierno, a todas las doctoras, a todos los doctores que prestan servicio a las y los veracruzanos. Felicitar cordialmente, con mucho afecto, a todas y a todos quienes el día de hoy han recibido un justo y sincero reconocimiento de parte del Gobierno del Estado. Saludar a las integrantes del Presidio, a los representantes de nuestras Fuerzas Armadas, a los representantes del Congreso del Estado, a las delegadas y delegados federales y muy especialmente a la rectora de la Universidad Veracruzana. Gracias por estar presentes. Le damos a mucho saludarlos esta mañana del 23 de octubre, Día del Médico, una fecha muy significativa en nuestro país, no solamente para quienes ejercen esta noble profesión, sino también para la sociedad en general. Resulta muy grato tener la oportunidad de reunir a los médicos veracruzanos de las diversas instituciones del sector salud y expresar desde el reconocimiento del Gobierno del Estado por el importante trabajo que realizan todos los días en nuestros centros de salud, hospitales, unidades móviles y en los diversos puntos de todas las regiones de nuestra entidad donde se requiere salvar vidas o contribuir a que las personas recuperen su salud. Los médicos veracruzanos son aliados indispensables de mi Gobierno para el cumplimiento de los objetivos y las metas que establecimos desde el inicio de la presente Administración Estatal, hace ya casi once meses, con el propósito de ofrecer servicios de salud integrales y de calidad y con oportunidad que aseguren el bienestar de todos los veracruzanos, principalmente de la población que vive en condiciones de vulnerabilidad. Como muchos de ustedes saben, al inicio de esta gestión, el Sistema Estatal de Salud presentaba un atraso de más de doce años. Encontramos una Secretaría de Salud quebrada desde el punto de vista financiero y de infraestructura, con niveles muy bajos de surtimiento de medicamentos y de sánimo generalizado, totalmente justificable entre el personal. Aprovecho la oportunidad para agradecer a nuestra dirigente sindical, la diputada Luis Ángel Afoto Mardonado, el trabajo que hicimos para lograr remontar esta situación de crisis en el sector salud. Muchas gracias Luis Ángel. Desde el inicio de esta administración, decidimos impulsar un trabajo muy intenso de mejoramiento de los servicios médicos en todas sus áreas. Construir, renovar y equipar las unidades de salud, garantizar el abasto de insumos y medicinas, reforzar los programas de prevención y control de enfermedades, transparentar y hacer más eficientes las acciones de protección contra el riesgo sanitario y detonar una serie de programas innovadores para acercar la medicina a todas las regiones de nuestro estado. Teníamos ante nosotros, además, el reto de tejer un andamiaje sólido para la recuperación de los servicios, renovar el compromiso de los trabajadores con su institución y con la población veracruzana, establecer el diálogo con las representaciones sindicales y asegurar el puntual cumplimiento del pago de los salarios y prestaciones del personal de salud. Aunque parezca increíble, no teníamos en el mes de diciembre del año pasado recursos ni siquiera para pagar los sueldos de médicos, enfermeras, maestros, policías. Esa era la situación de Veracruz en diciembre del año pasado. Hoy hemos cambiado. Como parte de ese esfuerzo, hemos dedicado una inversión superior a los 700 millones de pesca y un esfuerzo adicional, muy importante, en 72 obras en beneficio de los médicos de salud y hospitales de toda la entidad. Quiero comentar a ustedes, quiero informar a ustedes algunas de estas obras, el avance de algunas de estas obras relevantes que se están construyendo en Veracruz. Me da mucho orgullo comentar que en Coatzacoalcos se construye el nuevo hospital de alta especialidad, con 60 camas, que será la unidad médica de segundo nivel más robusta del turco del Estado y tendrá una clara vocación materno-infantil. Por fin, se concluirá la torre pediatra, ícono de la corrupción en Veracruz. Construcción abandonada por más de 10 años, en enero de 2018, estará funcionando con el nombre de Hospital Infantil de Veracruz y será una de las comunidades médicas de este tipo más grandes y mejor equipadas de la región sur-sureste de nuestro país. Al igual que los niños de la ciudad de Veracruz, los de Jalapa y toda la región tendrán a su servicio una unidad especializada en la atención de salud y bienestar, ya que estamos renovando las áreas de endomatología y pediatría del centro de alta especialidad, doctor Rafael Luzio, con un costo de 74 y medio millones de pesos. Como segunda etapa de la obra, vamos a rehabilitar de manera integral los seis quirófanos que componen el área quirúrgica del hospital, los cuales no habían recibido atención desde la presentación del mismo. Destacan de igual manera entre estas obras la rehabilitación de la unidad de ginecobstetricia del Hospital Regional Doctor Luis F. Nachón, a la cual estamos destinando 59 millones de pesos, así como la entrega de la unidad de radioterapia del Centro Estatal de Cancerología Doctor Miguel Torán Césmese, que cuenta con un acelerador lineal, tomógrafo, simulador, gama-cámara y bracti-terapia automática totalmente nuevo. También estamos remodelando los hospitales de Tantuyuca, Papanta y Cartel, y edificando los centros de salud de Tantuyuca, Tatagüicapa y Soledad de Dorado, además del Centro de Salud por Servicios Ambiados de Soledad Chombo, una obra que también estaba totalmente abandonada, en la que el gobierno del Estado invertirá 60 millones de pesos en beneficio de miles de habitantes de la sierra de San Bolíquio. Al mismo tiempo, estamos llevando la medicina preventiva a todos los rincones de Veracruz, por medio de módulos y unidades móviles de las Ferias de la Salud y el programa Mujeres Veracruzano, que ofrecen información y servicios de detención oportuna de enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión, así como cáncer, sélico, uterino y demás, osteoporosis y otros padecimientos de la población femenina. De marco a la fecha, hemos realizado 148 Ferias de la Salud, con las que se han beneficiado casi 65 mil veracruzanos. Hace un par de semanas, entregamos equipo, uniformes y apoyo económico a las primeras 347 de 3.600 auxiliares de salud, que apoyan la prestación de servicios médicos de primer nivel en 196 municipios del Estado. Con igual dinamismo, están funcionando los programas de cataratas Veracruzano y Mérito a los Fuentes, que otorgan atención a personas en condición de vulnerabilidad, que no pueden acudir a las unidades de salud. Muy distinguidas amigas, muy distinguidos amigos, hoy es un día muy especial, es el Día del Mérito, es el día que celebramos a todas y a todos ustedes, y en este día tan relevante, me siento muy complacido en entregar la condecoración al médico profesional del sector salud, doctor Pedro Néstor Domínguez, al capitán de Coroeta, servicio de sanidad naval, médico cirujano, médico integral naval, y hematólogo José Refugio López Gutiérrez, quien es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo mención morífica en el año de internado. Es también maestro en ciencias con especialidad en administración de hospitales y servicios de salud por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y realizó su especialidad en hematología en el Hospital de Especialidad de Carrasa del Instituto Mexicano del Seguro Social. Al mismo tiempo, ha destacado como docente en la Facultad de Medicina de Juan Ramate, así como actividades de capacitación en bancos de sangre y donación de órganos protegidos. Muchas felicidades, estimado doctor.